Dentro de las actividades de la segunda edición de Vidya Robledo, que tendrá lugar los días 28 y 29 de diciembre, esta semana se van a impartir una serie de charlas sobre nuevas tecnologías en colaboración con el Departamento de Informática del Instituto Virrey Morcillo. La primera de estas charlas ha sido realizada esta mañana por los técnicos de Villafibra, que ante un gran número de asistentes ha explicado los pormenores, características y el funcionamiento de la fibra óptica para el acceso a internet. Esta charla, que ha constado de una parte teórica, también ha conllevado una parte práctica, donde los técnicos de Villafibra han mostrado los utensilios y herramientas necesarios para realizar una instalación, algo que han realizado tras su larga experiencia en este sentido, ya que están dedicados cada día a la instalación de fibra óptica por toda la ciudad de Villarrobledo. La charla ha resultado ser de gran interés para los asistentes, en su gran mayoría estudiantes del área de informática de este instituto, a los que les servirá como complemento a su formación. Recordar que Villafibra es empresa patrocinadora de la segunda edición de Villarrobledo y que se encarga de dotar al evento de las conexiones necesarias de acceso a internet a través de fibra óptica de alta velocidad, para que los asistentes la próxima semana al mercado de abastos puedan navegar y jugar con la mayor rapidez y fluidez.